La Cámara de Superbargados de Rosario y así también tanto en la Federación Madre como es casi FASA a nivel nacional venimos realizando una denuncia tanto a la Cámara de Porcino como a la Cámara Vícola a nivel nacional porque la ley de la reforma impositiva, la ley 27.430, generó justamente un cambio de licuota de un 21% de oliva a un 10,5% de oliva. Con lo cual esto tendría que haber impactado fuertemente en cada uno de estos alimentos y nosotros a partir de las listas del 1 de febrero, cuando esto iba a impactar no lo sentimos así en cada una de las listas que nos estaban llegando a cada uno de los supermercados después de pedirle a nuestros proveedores estos nuevos precios. Por eso salimos fuertemente denunciando a cada una de las entidades para ver justamente cuál era la resolución que se iba a brindar. ¿Y qué explicación les dieron los productores? No, hasta el momento nada, nosotros no solamente que no vimos una variación con respecto al precio final, digamos, tanto del sector de los pollos como del cerdo sino que también en algunos puntos del país hemos visto incrementado esos precios a partir del 1 de febrero. Con lo cual, te vuelvo a repetir, salimos a hacer una fuerte denuncia también en la Secretaría de Comercio, en la cual estamos esperando una respuesta para poder justamente que todo el sector de consumidor vea un beneficio real en el impacto del consumo diario del pollo y de la carne porcina.